Música Adelante Diputado Bautista Muchas gracias con la venia de la Presidencia, compañeras y compañeros diputados El día de hoy la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento pone a nuestra consideración el dictamen por el cual se reforma y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales para establecer la obligación de adoptar procesos cuidadosos con el medio ambiente, así como para incrementar el monto de sanciones económicas para quienes no cumplan con esta legislación Cabe señalar que dicha ley tiene por objeto regular la explotación, uso y aprovechamiento de dichas aguas su distribución y control, así como la preservación de su cantidad y calidad para lograr un desarrollo integral sustentable Para darnos una idea de su importancia debemos saber que México cuenta con una extensión superficial aproximadamente de 2 millones de kilómetros cuadrados de recursos hídricos No obstante, como bien lo refiere el dictamen que analizamos esta gran riqueza se pone en peligro por las acciones contaminantes provocadas por la intervención negativa del hombre De ahí que fuera necesario garantizar constitucionalmente el derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible en donde el Estado, con la participación conjunta de la Federación las entidades federativas y los municipios tendrán la obligación de garantizarlo definiendo bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos Además, hoy contamos con un marco jurídico que busca su preservación y en caso contrario, sancionar a quienes incumplan el detrimento de dicho recurso natural Sin embargo, ello no ha sido suficiente Seguimos observando afectaciones graves que ponen en peligro el medio ambiente e incluso la salud humana En el dictamen que analizamos se evidenciaron afectaciones por derrames y altos índices de contaminación en diversas entidades federativas siendo las principales Sonora, Sinaloa, Jalisco, Durango, Nuevo León y Veracruz Este último representa un ejemplo emblemático pues a pesar de su riqueza natural según la Comisión Nacional del Agua el 90% de sus propios ríos presentan algún grado de contaminación En el Partido Verde coincidimos en el cumplimiento de la ley debe ser irrestricto y que ante la evidencia de su incumplimiento resulta necesario reformar su contenido para incrementar hasta un 30% las multas y con ello desintensivar los hechos que constituyen una violación a la legislación y principalmente un impacto al equilibrio ecológico Sin embargo, no sólo se trata de sancionar pues consideramos parte importante del éxito de cualquier ley principalmente en materia ambiental recae en la capacidad de establecer lineamientos que permitan prevenir ciertas afectaciones En el caso específico de las descargas de aguas residuales que sea a través de la adoptación de procesos en donde se utilicen materiales biodegradables siempre y cuando esto sea posible con lo que se busca garantizar el mejoramiento de la calidad de dichas aguas residuales la prevención y el control de su contaminación así como su reciculación y reuso Por todo ello, quienes integramos el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México manifestamos nuestro voto a favor del presente dictamen por el que se reforma y adiciona los artículos 88 bis y 120 de la Ley de Aguas Nacionales con la finalidad de armonizar el texto a la nueva denominación de unidades de medida y actualización así como para incrementar los montos de las multas para quienes incurran en las acciones descritas en el artículo 119 de Licha Day y principalmente para establecer la obligación de adoptar procesos y materiales mucho más amigables con nuestro medio ambiente Quiero aprovechar la oportunidad esta tarde para felicitar a la mesa directiva a don Porfirio Muñoz Ledo a todas las vicepresidentas vicepresidentes secretarios y los que conforman esta mesa directiva por esa gran responsabilidad de mantener la unidad y el cuidado en la seguridad pública de todos los diputados y diputadas Muchas gracias porque sabemos que con el diálogo sabemos que con la sinergia podemos resolver muchos de los problemas que dañan a este país Muchas gracias a la mesa directiva y yo creo que tenemos que seguir trabajando con más diálogo con todas las organizaciones no únicamente con la Coordinadora Nacional Vamos a escuchar también a los productores rurales de este país a las amas de casa a esas mujeres que siguen luchando en el tema de las estancias infantiles Es cuanto, presidenta Gracias, diputado Gracias a todos Gracias a todos Gracias, aptså, activar ¡Súntate, activar! Lead, activar! Lead instructor